La luz triunfa, nueva fiesta y amor, gracias, presta de pedir en esta a tu mar, que tal, rebe el carnaval. La luz triunfa, nueva fiesta y amor, gracias, presta de pedir en esta a tu mar, que tal, rebe el carnaval. Esperándole con una canción, siempre juntos es nuestro corazón, el coro su voz ha dejado ir, con los cámaros, a telepartir. El coro su voz ha dejado ir, con los cámaros, a telepartir. Cuervo de primos, Rodolfo Tejera. Diego López. Ferry González. Hugo Machado. Alberto Díaz. Mario Aguerre. Alberto López. César Silva. Fuerza de segundo, Luis Pini. Walter Cortés. Rogelio Cortés. Y un servidor que les habla, Jorge García. En la batería, redoblante, Rubén Daler. En el bombo, Miguel Peña. En los platillos, Daniel Curbelo. Un pequeño personaje, deudante, Daniel Serrato. Dirección escénica, arreglos de coro, Anselmo Basili. Muñeca. El coro su voz ha dejado ir, con los cámaros, a telepartir. Amor, triunfar. En la fiesta y la folgressión, aprenda a den begleñezas, a tomar pez. Señoras y señores, ya ha llegado la hora del partido. En nombre de nuestro director responsable, Elvio Cabrano, en el de nuestro letrista, Mario Lorenzo, en el de un servidor de ustedes que les habla, Jorge García, y en el de este grupo humano que integra la Gran Clásica, solamente nos resta decir gracias, gracias por los aplausos inmersidos a nuestra humilde y modesta labor y será hasta siempre amigo. ¡Gracias! 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 Gracias.